¿Las instrucciones? No. ¡Vámonos! O sea, si es una actividad... ¡Vánevar! ¿Por qué no querés o qué? ¿Qué tomo? ¡Ay, gracias! Ahorita voy. ¿Qué? Medicina. ¿Ya viste que me disfrazaron de pijama? Es Homer... Adams. Así se viste. ¿Qué? No. Si... si... vas por un hombre, ¿me lo prestas? ¡Cómeme! 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 ¿De qué color son los labios de morticia? Negros. ¿Negros? O rojo muy fuerte. No, baby. A ver, ¿volta? ¿Por qué? ¿Por qué no me quedo muy bien? Ahí te ves bien. ¿Te doy miedo? Sí. Tus ojos. ¿Son dos luceros? ¿Tienen lipstick rojo? ¿Te han dado el inedor? Rojo. Ajá. Ahorita me lo prestas. Gracias. ¿Qué alta te quedas? Yo estoy en mi personaje. Miradá. Es una gata bajo la hiela. Miradá. Amor, dirán que no, no te voy a molestar. Mi suerte está bechada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Amor, lo nuestro solo fue... Gracias, amor. ...casualidad. La misma hora el mismo juleba. No temas, no hay cuidado. No te pulpo del pasado. Y ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Ay, qué cosa. Yo verás y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. Y maullaré aún por ti. ¡Miau! 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 Ya. Tienes que subirte la pantalona. Subirte la pantalona y ponerte verde en las piernas. ¡Mamá, mi hermano! Sí, estoy bien. Soy el jugo de madera. ¡Eri! ¡Mande! ¡Mamá, mi hermano! Y el pelo también se te pintó. ¿Qué es el calabaza? ¿O está el negro? ¿Qué es el negro? Ven, chiqui. ¡Ay, no, negro! ¡Miau! ¡Miau! ¡Dame! No, pareces el otro. ¿Cómo se llama el malo? ¡Ah, compa! ¿Qué diablito es? Míreme nomás. ¿Ahora te vas a ver y su diablita de ahí? Sí, creo que alguien más. La doña, ¿no? ¡Mortiza! ¡Mortilla! Yo soy Gil. ¡Híjole, me duele mi espada! ¡Mortilla! ¿No tienes tacones más bajitos? ¿No tienes edad más? ¿Quién sabe? ¡Mortilla! ¡Ay, Karim, gracias a la pintura, eh! ¿Sí? ¡Mortilla! ¡Ah, la madre! ¡Sí, pareces! ¡Producción! ¡Pero no sé qué hacer conmigo, güey! ¡Pero este es más largo! ¡Dani, Emanuel! ¡No inventes, güey! ¡No, porque... ¡No, porque... ¡No, porque... ¡Vení que chorrea! ¡Allá había pinturitas! ¡No sé que a ti no se le saca más! ¡Ya sé, también! ¡Ah! ¡Mira! ¡Panelas! ¡No! ¡Oh, agána, pues! Que empiece la música, ¿no? Sí, vete, mi amor. ¿Ya comiste? ¿Comiense? No, no me se ha agarrado uno. Se me antoja, pero a la vez no. Quiero un agua. Algo a tomar. Paco, no se le va a quitar a ti. Paco, no se le va a quitar a ti. Mira. ¿Cómo me lo pongo? Se va a manchar todo. Ya. Ya está. Ya. 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 Comadre. Yo también tengo cola. ¡Meow! ¿No haces que me voy a desmaquillar mejor? No. No, ya pa' que ya te pintaste. Boca, boca. ¿Qué? Y esa cuando se termine de secar. No, si no se me antoja normal. No se me antoja. Quiero medio de changui de pollo. ¡Compare! Acá están sus colmillos. Sus colmillos. ¡Ronald! ¡Compare, Ronald! ¿Estás sordo este? ¿Con qué le tiro? Pésame la ketchup, ¿no? Fuck. ¿Ostas? Fuck. Sí. Así se quita, mamá, ¿eh? Sí, pero... Ay, Dios mío. Ahora sí puedo hablar así. No, pero alguno que... ¡Wow! Tengo motivos. Querían que me pusiera eso, pero se me hace que no, que no. ¿Te lo has puesto, güey? Se me hace más cura este. Sí, pero sí, pero está... Cura. Se me hace más... Mira. Está chido. Es como... Entre risa y... Y niño, güey. Se me hace más gracioso así. Crío yo. Imagínate... No, 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 no. 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 Bueno, que nos pongan música para ambientarnos, ¿no? Eh, producción, sonidos, sonidos de Halloween. Pongan sonidos de Halloween. Sí. Yo no creo. ¿O qué hay? ¿O qué? ¿O qué tranza, loco? Obvio. Sí. ¿Qué que te empines ese? Oigan, hay que hacer lo de las calaveritas eficiente para ver la película. ¿Qué es calaveritas? ¿Qué? Tenemos que inventar calaveritas para... Cada quien tiene que inventar una calaverita. ¿Qué es eso? Son como... Refranes, rimas. Refranes, sí. ¿Cómo? No. Yo soy jamón, yo soy jamón. No se saca, ¿qué? ¿Y no, güey? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué escaleras hay que usar acá para la piñata? ¿Vos están? No, 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 güey. No me puedo sentar en ningún lado, güey. Ya, pero no te sientes. Ya te pintas lo de chulo. Eh, Diego, ¿qué? ¿Cuánto rato vamos a durar así? No me da hora, güey. Y lo voy a terminar. Eh, no. Es que estoy... ¿Por qué te pintas lo de chulo, eh? ¡Mirenlo bien, déjenos bien! ¡Fa buenísimo, güey! No, yo no le dije que después te arrepé un poco mi sal. ¡Adiós, ay, ay! ¡Hioca! ¿Qué pasas de mi vaina? ¿Qué hay? ¿Ah? Bueno, por qué? Mira, pues. A mí no me fijan. No me fijan. Porque como que tiene aceite Y échate en la mano, agua Es aceitosa Oigan, ¿con qué se quitan las pinturas de aceitosas? Con crema de matizarte Hasta mañana Con agua y jabón Con crema Con crema Con crema, güey Si quieres sacar la duda Andalba, ni chicas, ponete un poquito de crema acá, sí Con agua no se quita O sea, te va a costar un poco sacar la pelota Pues mi razón de ser Quiero y ser siempre Si, güey, sal No estoy fuerte Si, güey Si, güey Esto puede estar en el sangre Que da vida Si, que valga la pena, güey Que va a costar un poco Todas las caras de... Las caras de... Las caras de... ¡Ey! Ah, es titulo negra, aquí. ¡Nariz! ¡Uuuuh! ¡Cancet blanco y rayas negras! ¿Dónde chulam? Ah... Mmm... ¿Te la bajó la mano? ¡A wywi! No más que no se me cae bien la pintura de acá. Y hoy si me las lave como 5 veces... ¿O qué? ¿Ho? Hoy si me las lave como 5 veces pero no se me cae bien la pintura. A ese güey no se le va a caer. ¡Ey! ¡Emanuele ya! ¡Ah! ¡Winny Boca! ¡Ey! ¡Boca alegre! ¡Pedio, mamá! ¡Por tu mamá, güey! ¡Ey! ¡Dame el seguro que es la secada de abajo! ¡No! ¡Quedete conmigo! ¡No! ¡Dame que te preocupo esto! ¡Burru, dale! ¡Dale! ¡No! ¡Dale, mani! ¡Que no oye tiro en ese! ¡Dale, mani! ¡Dale, mani! ¡No oye tiro en ese! ¡Dale, mani! ¡Dale, mani! ¡Dale, mani! ¡Dale, mani! ¡Dale, mani! ¡Dale, mani! ¡Ey, Gil! ¡Sacale gordo de serán ya! ¡Si no, no te lavo! ¡Dale, bro! ¡Que es para ganar! ¡Cállate! ¡Dale, mani! ¡Dale, mani! ¡Adiós! ¡No! Se te envíen chingados, ojo. No sé, pero que me voy a arrepentir de esto más, caro. ¿Cómo te pintaste? Gil, Gil, Gil. Gil, Gil. No, no me pones en el cara de calabra. A ver, no me pones en el cara. No. ¡Apáblo, no! ¡Corre, corre, corre! ¿Sabes que el mismo? ¡Amser! ¡Cáete el hocico! ¡Amser! 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 ¡Cáete el hocico! ¡Amser! 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 ¡Veis! ¡Lo sabemos! ¡¡Hey! ¡Pues de mi nuevo ritmo, pues traigo para ti! ¡Con un tiempo y sabrosa! Uno es José Ay, producción, ¿por qué quitaramos la música? A ver que el sábado me volo. A ver que el sábado me volo. ¡Qué ahora se compa! Baje las hamburguesas que se comió ellas. Se me cayeron los cuernos, malditas drogas. ¿Cuántos diablos sabemos? ¡Venimos! El baile de la calavera. ¡Vete, diablita! No, está en toda la calavera. Va a romper la cola. Oye, déjale la cola. Dani, ¿dónde quedó tu gorro? Dani. Ey, Gustavo. ¿Dónde tienes cargador? Sí, ahí tiene que estar en mi gorro. No, eso no es la cola. Tengo hambre. No, eso no es la cola. No, eso no es la cola. No, eso no es la cola. No, eso no es la cola.